Si me cae la jungulilla, se agradezco. Si no, se cae la jungulilla. Me da un poco de miedo. ¿Sabes qué me da miedo, gente? ¿Sabes qué me da miedo? Que nuestro top laner quiere jugar a Rumble. Perdón, Vladimir. Y Rumble destroza a Vladimir. Yo sé qué hacer contra Vladimir. Me juego en Rumble. A ver, si luego Vladimir ya por delante o pasa el tiempo y todo el rollo, ahí sí que no pasa nada a Rumble. Pero toda fase de líneas y todo el mid game, Rumble es que se folla a Vladimir. ¿Pero de que no aparezca chera? ¿Qué es? Estaban cubriendo. ¡Dale, Carrizo! Ese Prime apoyando, coño. Venga, uso el Prime. Me voy a mover, pero... No tengo que ver doble. No tengo que ver. Ha habido tantos pingueos que no sé qué coño ha pasado. Pues me sorprende que me han podido pinguear tanto. Me ha acojonado porque... De repente ha jugado agresivo, ¿no? En Xera. Y digo yo que me gankea. He matado a Soraka. De Faramir voy de puta madre. Creo que no he perdido ningún solo minion. ¿Qué hace la pasiva de Xera? Agarra pelotas. Vas pillando cargas. Ahora yo tengo 18. Vas pillando cargas. Según, pues, algunos minions farmeados. Según cuando pegues habilidades a alguien. Yo, por ejemplo, animo a Xera. Le pego dos habilidades seguidas. Gano algunas. Si me llevo algún shot o una cosa así, gano. Va ganando estas. ¿Y qué pasa? Según ganes, vas completando cosas extra. Por ejemplo, hago así. Mira, tengo 18. Tengo 19. Cuando llegue a 20, por ejemplo. Perdón, a 40. Cuando llegue a 40 tendré... Un buen culo. Eso me deja nuevo. Y si no, pues... Totete. Sí, Solaca. La verdad es que tu pasiva ha sido un poco... Como mínimo cuestionable. No, a ver. Realmente, a mí el cupo me pide comer guarro, tío. Es verdad que lo suyo sería... Ha sido de fiesta. Por el contrario, tío. Ah, te resucita después de una noche de fiesta. Yo pensaba que era en plan de resaca. Tampoco soy mucho de comer cuando me vengo de fiesta. Cuando me vengo de fiesta solo venís reventado. Quiero dormir y ya está. Antes me daba más hambre, tío. Últimamente, la verdad es que... No. También porque suelo venir de... De cenar bien. La verdad. Claro, hacemos cena buena. Hacemos cena buena y después vamos para el fiesta y tal. No sé qué. No sé, no me da hambre cuando... Tanto al venir, ¿sabes? A mí una cerveza me quita la resaca. Hombre, es que ayuda mucho, ¿eh? Un par de cervecitas ayudan a no tener resaca, tío. Al día siguiente. No puedes tener resaca si estás borracho. Estoy haciendo mucha acción y estoy tan tranquilito. Aquí os quito que me carga este. Es que no llego, tío. Coño, si he llegado. Realmente, digo, o sea, no sé qué polla ha hecho ahí Xera. Que hasta se ha parado el crack. Ha parado saular. El máquina. No sé qué pesa que va a pasar. Yo no voy a quedar, pero me la voy a quedar. Ahí. En plan random, pero ahí se dispara a la derecha. Hola, Werdin. Ya llegué a trabajar. Trátame lindo. Cierra la puta boca. ¿Qué te ha preguntado? ¿Es normal? Si alguien puede meter un timeout. Por contar su vida. Muy bien, tío. Muy bien. Por tu puta culpa ha muerto. Pedazo de su normal. Tengo de trabajar. Trátame lindo. Mira, si digo lo que pienso... Me quitan la cuenta de Twitch. Ese es el karma. Instant karma. Es verdad que ha hecho el karma, eh. Es verdad que ha hecho el karma. Gente, pues ahora ya... Quitando esta coña. ¿Creéis en el karma o no? Yo, por ejemplo, no creo en el karma. En el sentido de... No creo que sea algo objetivo. Yo no hago las cosas por decir. No, el karma. Luego me organizará la vida. No. Pero sí que pienso que... Que por manera lógica... Si tú eres buena persona y te haces cosas buenas... Pues es más probable que luego te haces cosas buenas. ¿Tiene que ver? No. Puede ser una persona que te den poco todo el mundo. Puede pasar. Pero es más probable. ¿Sabes? Que si eres buena persona, trata bien a la gente... Pues la gente luego te va a tratar bien. ¿Pasa siempre? Claro que no, coño. Pero es más probable. Tiene sentido, ¿no? Y también por... No sé. Por sentirte bien con uno mismo. Tío. Yo si hago algo bien... Me siento bien conmigo mismo. No estoy pensando en... No. El karma me agradecerá. Porque si lo haces por el karma... Realmente es muy egoísta todo lo que haces. ¿Sabes? Siempre. Que al mismo tiempo siempre es egoísta. No sé en qué libro leí. Y... Ya, quiere que se me mueva. Y que tiene razón. Que realmente ese mismo razonamiento es egoísta. ¿Por qué? Si tú haces algo para sentirte bien contigo mismo... Tú realmente estás ayudando a otra persona. ¿No? Por tu puro interés. Tú dirás... No, pero otra persona... Ayuda para... Por tu ética. Ya, pero es que solamente eso es tu interés. Si lo piensas, ¿no? En plan... Te voy a dar un ejemplo. Ve a alguien jodido en la calle. Yo le ayudo. Y me siento bien a hacerlo. Porque pienso... Hostia, si yo estuviera en esa situación... Me gustaría que lo hicieran. Lo estoy haciendo realmente... No sé, eso me lo dijo alguien. A ver, me tengo en los cojones. He muerto. Debería haber flasado mejor, la verdad. No sé por qué pensé... My bad. Yo no pensé... No sé, my bad. No pensé que iban a echarse a tanto tiempo. Y pensé que estaba viendo Vigo, la verdad. Vio Vigo por aquí. Vengo para acá. Baité un poco. Pero obviamente no, la verdad. Vigo le suda la polla. En plan, se ha hecho los lobos. Ha acabado. Se ha puesto a baquear. Vamos, Vigo... Le ha sudado... Vamos, le suda la polla. Pero aquí debería haber vivido el groso sin problema. Teniendo flash... No debería haber... Bueno, no estoy tan 100% seguro. Que tiene botas. Y da mucho por culo. Pero joder la puta red, ¿eh? Me está tocando los huevos, tío. ¡Vamos, Vigo! pero es tipo que ya está la polla que me ganqué así era hacer mostrar a sacar placa y zonear a el xera estoy jugando con un puto loco, ¿no? ah, de puta madre no sé, supongo que me va, estoy jugando con un puto loco tenía el vigo cerca, pienso, puedo motiviarle pero no, porque viene su top y su support un poquito de coñazo tenía que arreglar, igualmente voy a aceptar mi gran parte de culpa, voy a jugar más tranquilo soy una sindra, escalado de puta madre luego con sindra he reventado, la partida que he reventado lo he jugado mucho y de principio he ido escalando poco a poco voy a volver a hacer eso, ¿vale? voy a dejarme de hipo y de fes más sobre todo si no paran de campearme coño, voy a ser inteligente, ¿vale? voy a dejar de hablar de cosas filosóficas voy a poner focus porque la verdad es que quiero ganar llevo un buen farmeo, estoy bien en la partida pero vamos a ponernos ya flow serios ¿cómo? no tiene rumble yo no me había muerto otra vez que ven, ahora ya están pegando cuidado, eh claro, ya hay poco, puedo hacerlo pingueado y le ha sudado, polla se han matado doble kit, dos palos abajo, eh doble kit, dos palos abajo se está mordido no quiero perder la placa no sea el típico millenar yo también me da mucha rabia ahora voy me da mucha rabia cuando el millenar en plan rota tarde no pilla nada y no saca ventaja el que es como, vale, yo no voy a rotar no os preocupéis pero voy a sacar placa voy a sacar farmeo ¿sabes? es como, me invertí en mí no me interesa he tembilo a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabrón? Hostia, es que pasó a tener ya 220, 60 cargas ahora Que la E Ah, no, eso es con 80 60 es que la W hace un 16,4% de daño Verdadero Adicional Que es la polla Y lo que me tuve el doble Además Hace un 16,4% de daño Detrás de la polla La E Aumenta el grosor Como que te empalmas Y Eh Pero más tiempo, ¿no? Ah, no, ralentiza Stun Y la R Pues Execute Execute Para mí Es que lo mejor es que de arriba, ¿no? Y tranquilamente Escalamos mejores que ellos Bueno, mejor que ellos Diría que sí Xerath no es poco por culo Pero sí Yo creo que es que lo mejor que ellos Bueno, Xerath red ¿Qué tal? El mololero Abrazamos esos 8 mesazos Abrazo grande, coño Gente, pinta que ganamos Aunque vamos igual en muerte Es que todo indica Y ganamos Vigo va volando Pero volando Yo tengo mucha ventaja de oro Aunque vaya 2-3 Y tira 2-4 Tira 4-2 Tengo mucha ventaja de oro Joder Porque es que va en plan bonito Hostia Oye, fechelas Oye, fechelas Ay, qué pena Pillaba la cua ahora Vigo, 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 vigo Vigo, vigo Hostia, rarillo Que ha hecho vigo, ¿no? Ay, 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 ay Tengo telepor En 10 Qué putada Tiene un tiyin Tiene un tiyin Tengo telepor Si vigo tiene R Está bogeado, supongo, ¿no? Tengo telepor Pero es que no la puedo usar Ninguna parte, ¿eh? Que me guste No Lo veo usar, de hecho No O sea, que mierda Pero bueno, da igual Va a pusar web Y se va a pusar paello Y se pierde Que asco la red Sí, red da muchísimo Pero muchísimo Quien de oro Eh, first strike Una locura Una locura Una locura Yo que Especiales que tengo Solo son de Tres veces, creo Tienen dragones Tienen dragones ellos Tienen dragones ellos Ahora es más Hextech Voy a pusar Voy a usar esto Y comprarme las botas Que sueltan bastante Hostia, que diada Hostia, que diada Trink es rojo, eh La puedes trapear Eso, está complicando Bastante la partida, eh Está complicando la partida Bastante Hostia, puta Mierda, gente Sería posible perdida No estás sabiendo nada La verdad Me voy a jugar A trapear por aquí No sé ni dónde Pero me voy a jugar Me ha visto justo En trasero Me la ha visto, tío A lo mejor Cuando eso te va a dar red, eh La vuelta a ver ¿O no? Bro, no sé Bueno, GG, creo No tenemos daño No muere nadie Y yo siento que Bueno, siento, no Yo estoy pegando Yo soy el único Que ha pegado daño, ¿no? De ahí medio Va fedeado Parece inútil Vigo va fedeadísimo Parece inútil Me cago en la puta ¿Por qué se me tocan jeans de mierda? Ya, yo quiero esa puta Kaisa, tío Quiero a Kaisa Que me está poniendo la partida Con pica no para saltar más pecho Y no, es que jean No aporta absolutamente nada No he visto Jean para qué es Para hacer piques ¿Habéis visto algún pique? ¿Qué vas a hacer un pique Con Vigo Blademir? Es que es un pique de puta mierda, tío Sobre todo aquí Tienes un equipo Para hacer piques Vale Pero en esta composición Es una puta basura La real está en 22 Muerte de 22 Ah, la real está ganando la partida sola Soraka está en 4 Soraka 4 asistencias 4, eh Me hace pute de staff De hecho, creo Porque Rel 22 22 Y ese outfit De camionero Que me traes ¿Qué? Un saludito, bro De verdad, hermano Ah, me han puesto Heraldo detrás mí Ah, no Heraldo es adiós Es que Atros uno para uno Me va a reventar Tiene más mortios Dos objetos y medio Nada La red está siendo Determinante Como este guardeado ahí No, pero Sería que no Sería obvio, coño Prócticamente ganamos esto, creo Bueno, salvo Que Atros sea de repente Jesucristo Pero a la que muera uno A la que muera uno Coge a la Kaisa Bien, coño Bien, coño Bien, coño Ha sido que le metí De Stun al Al Rambia Tomás por culo Te hay que morir uno, tío Tengo que vamos a shotear Yo rápido a uno Wait for me A la que muera uno Viego Revienta Me podéis esperar Son dos segundos Son dos segundos Viego Pues nada, Viego No, Viego, no esperes Viego, no esperes No esperes dos putos segundos Para que tu Medio Que puede ir a Silent Tengan a Sol Ultis Si o si A Kaisa Man A ver Marfis No puedo digir Muchas veces Usado A Kaisa O a Rell Pues no me jodas ¿Sabes? No tengo que sentir Muy agro Te pillo a Rell Al contrario Cabrón Se acabamos de reventar ¿Qué mierda he pasado Chaval Lo que pasa es que Tiene que morir uno de ellos Si muero uno de ellos Es grave La clave La clave es En cuanto pueda Alguien R a la puta cabeza Ay que pena Aún no merezco Wernic Fiesta Oye tú Pero que pollas Es esto hermano Que acaba una partida En medio ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un monte de puer Para esto Tenemos crap Va a tener flash Está de puta madre Tengo teleport Versace teleport Hay pipi volt Lo que pasa es que Si no estoy Para como shotar a alguien No puede dar por culo 8 No me gusta esto No me gusta esto Tenemos Soraka Tenemos Soraka En verdad Yo creo que cumplió Creo que cumplió He dejado un poco Tiene que morir a alguien Sí Gigi coño Gigi coño Gigi coño Nada que Soraka Al final Me ha curado mucho Yo he usado mucho daño Pero Bien coño Bien Yo se acabo Dos y de diez En verdad Cada día más raro Cada día de mierda Pero voy fuerte De hecho se ha sacado Un nivel de alxera Ya tengo un KDA No me ha fijado Tanto en KDA Tengo un KDA De mierda Pero creo que he pegado Bastante decente Tampoco he pegado Muchísimo Las cosas que me son Pero creo que he pegado Bastante decente O sea No me ha fijado Eso es bueno No me he fijado En KDA En ningún momento Que eso es bueno Vamos jugando Para ganar No va a ver Puto KDA Pero me ha parecido Curioso Decir Hostia vente Bueno también De asistencia Son de asistencia Es que claro Dos siete diez Si va a siete siete cinco Pues Ah No está mal Pero cada día de mierda No está mal Gracias por ver el video.